¡Suscríbete al canal! Te digo que menos mal que contrataste un chofer porque yo así no iba a manejar. No, mi amor, vos no ibas a manejar porque sos de terror manejando. ¿Por qué decís eso? No soy de terror. No soy de terror. Por el casamiento decís eso, tarada. ¿Llegamos? Sí. Paso yo. Obvio, obvio. Bueno, ¿y yo? Señor, llévenos al mismo lugar donde... Ah, no. Tiene ventana adentro. No tenés tarotita. Señor, ¿nos puede llevar al mismo lugar donde nos trajo, por favor? No aguante, no, no tome todo. No aguante todo. No, no, no. No, no, me ganaste, ¿qué querés? ¿Eh? Me ganaste. Una botella, solo un rato. ¿En serio? Pues sí. Debe estar pinchada esa botella. ¿No? ¿Qué pasa? No. ¿Eh? Nada, que me marí un poquito. ¿Te sentís mal? ¿Querés que baje la ventanilla? No. Bajo la ventanilla, mi amor. No, lo hago de eso. Te pruebo, mamá. No, me dame la costa. Mi amor. Eh, no me asustes, mi amor. More. Morena. Mi amor. Por favor, mi amor. Mi amor, mi amor. ¿Chofer? Señor, para el auto. Mi amor. ¿Chofer? Mi amor, para. Señor. Oh, ya. Oiga. No me escucha. Por favor, pare. Lucho. Luchi, ¿sos vos? Lucho, vení que tenemos cosas que aclarar, por favor. Soy yo, Angelito. Ah, bueno, está bien. ¿Qué haces? ¿Estás jugando a la hoja del tesoro? ¿Querés que te ayude? Sí, 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 sí. Me dice, me mezcló la hacienda, tío. Le estás entrando a las dos. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Hijo de tigre. Ya, hijo de tigre. Bien, bien. No está bien. ¿Por qué? Porque se pudre todo. Estoy con Gaby. Si se llega a enterar a cara, me mata. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cómo que...? Mirá cómo estoy. ¿Qué querés que te haga un dibujo? ¿Cuál es el problema? ¿Vos querés que yo te ayude? ¿Vos querés que yo te diga? Este es un trabajo para supertivo. ¿Vos van a cantar más quilombo? No, bien. Cerrado, señor. Cerrado, señor. ¿Te acaso? ¿Te voy a vestir? Sí, estoy en la ubicación. Pero te vuelvo a decir que esta no es tu casa. ¿Aquí hay hombres en la casa? Má, ven. Break, break, break. Vamos a una cosita. Lo hacemos bien. Yo tengo arriba una pileta de lona. Le ponemos barro y cobramos dos pesos a la entrada y se matan. ¿Qué les parece? ¿Por qué tanto cachenga? ¿Qué pasó? Nada, preguntale a la Paris Hilton Owlette. Y por qué no te callas vos, ridícula. Mirá cómo estás vestida. Mirá lo que me dice. ¡Cállito! Ok, ponemos un mantito de piedad. ¿Qué sucede? No, piedad no. No importa. Yo lo único que quiero es ver a Lucho. ¿Dónde está? Y qué sé yo. Acá no está Lucho. Yo lo vi salir hace un ratito. ¿A dónde fue? ¿Qué te importa? ¿Dónde fue? Mira, no te entra en la cabeza. ¡Portá! Bueno, hagamos una cosita. Esperá, vamos a calmarnos. Ni bien venga Lucho, que por otra parte no sé dónde debe estar, le digo que te llame. ¿Te parece? Sí, está bien. Bueno. Bueno. Quedamos así. ¿Me tengo que ir? Como vos quieras. Yo te aconsejo que sí, porque se están matando. O vos, o vos. No puedo creer, Catarina. ¿Cómo podés inventar algo tan horrible? Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Pero cómo vas a decirle a Lucía que te estás por morir en seis meses, que estás enferma de una enfermedad terminal? ¿Y qué querés que le diga? ¿De que estabas esperando un bebé? Terminá la Catalina, ¿eh? Bueno, pero ponete de acuerdo, porque primero me decís de que me calles y yo lo cumplí. Así que ahora no me retes. ¿Vos te das cuenta de lo horrible de lo que inventaste? Que te vas a morir. Es horrible, horrible lo que dijiste. Tu mentira es peor que la mía. ¿No decirle a Fierro de que va a ser papá? Eso sí es una mentira horrible. Bueno, basta. La cortás. Se acabó. No, basta vos. Es el médico que me venís retando. ¿Y cómo no te querés que te retes? Sin veré lo que inventaste, lo que le dijiste a Lucía. Ahora va a irse y lo va a contar a Fierro que vos... Me estoy muriendo. No, 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 no. Catalina, te lo pido, por favor. Es horrible. Ni en chiste quiero escucharlo. Bueno, está bien. Pero vos no querés que venga Fierro porque no tenés cara para seguir ocultando lo del embarazo. Por eso, ¿no? Sí, es por eso. Es por eso. Pero no tengo otra salida, hija. ¿Qué querés que le haga? Se nota que es un Fierro, ¿no? ¿Cómo se movía? ¿Cómo te movías? ¿Cómo te movías? ¿Eh? ¿Qué de pan con queso, Lucía? Dejá de pensar en el papanata ese y no me hagas calentar, ¿eh? No, no es eso. Ah, que no es eso. Entonces tenés que estar feliz, loca. Eh, venimos de la ecografía. Es que hay algo que vos no sabés. ¿Qué no sé? Cuando yo salí a cambiarme después de la ecografía me encontré con Isabel. ¿Pero qué pasó? ¿Discutieron? No. En realidad me topé con la nena primero, con Catita. ¿Con Catita? Le pregunté qué estaban haciendo ahí. ¿Qué te digo, Catita? Me dijo... que estaba muy mal. ¿De madre? La nena tiene una enfermedad muy grave. ¿Eh? Le quedan seis meses de vida. Yo soñaba que vos, Fierro, mi hermanito y yo, seamos una familia, los cuatro juntos. Bueno, vamos a hacer una familia de tres. De tres juntos. Fierro no puede estar. Es imposible eso. Ay, pero por favor, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Che, estaba salvando al vecino, ¿no? Del octavo, sí, un guachihuau, que está divino. Cucho, un literario que parecía un gallinero, esto. Nada, un problema que tuvimos. ¿Qué pasó? Nada, no pasó. Este, resulta... No, no quiero que le cuentes, no te explayes, listo. Ay, pero qué cosa. Dejá que la chica me cuente, así me vas a dejar en ascuas. Basta, Rafa, si te voy a dejar en ascuas, Catanda, preparar tus cosas que nos vamos. Pero, pero, yo pregunto, ¿no hay otra solución que siempre tiene que ser lo mismo? ¿Es de agarrar los petates? No tengo otra solución, lamentablemente, Rafa, no tengo otra solución. Nos vamos, que atardece la barriga. ¿Por qué no la pensás un poquito, mi amor? Ya lo pensé, Cata, nos tenemos que ir ya. ¿Ya? Sí, ya. Ay, pero ¿por qué? Rafa tiene razón. No, no me puedo separar tan rápido de él. No, aparte dice, vaya con quien voy a ver Flashdance. Sí. Rafa, no es con vos el tema, por favor. Sí, bueno, pero... Al final los platos rotos los pagamos siempre Catuch y yo, ¿no? Sí. Gracias. ¿Ustedes se creen que yo no sufro? ¿Vos te crees que yo no te voy a extrañar? ¿Cómo es que lloraste? No, porque... ¿Qué soy? Está bien, yo te entiendo. Te entiendo. Yo una vez también me tuve que mudar, así estaba... Yo estaba enamorado de un vecino, un turco, divino, que vean... No me daban que borrilla ni en el ascensor y yo lo veía y sufría y lo veía y sufría y me tuve que mudar, pero... Te pido una cosa, si se van, decime a dónde, por ejemplo, sí. Está bien, pero si me jurás que no se lo vas a decir a nadie, Rafa. En serio, vos tenés un problemita con eso, jurámelo por tu mamá. Te juro, te juro. Rosita, Dios la teca en la gloria, no le voy a decir nada. ¡Dia! Pero juro por ella y por ustedes dos, que son los que más quiero en el mundo. Gracias por doerme la vida, mi amor. ¡Buah! Ahora sí. Pará, antes que me digas algo, si querés yo hablo con tu chica. No, no, no la embarré mamá, solucionado, eso ya está. Ya está, mi suegro me la llamó, me pasó con ella, ya lo tenemos... Sí, entendió, no es fácil de entender todo esto porque es jodido, viste. Me imagino. El casamiento, los papeles, pero ya está, ya está. Bueno, está bien, no te olvides que nos tenemos que ir a Uruguay. Eso también te quería decir, vengo con mucha información, eso también, eso se está solucionando también. Ah, también, o sea que tenés casi todo solucionado. Tengo casi todo, Angelito tenía un contacto en el ministerio porque él trabajaba para un... Sí. Bueno, no, 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 y me consigue la visa, así que la visa nos la dan acá, en la embajada de acá. ¡Ah, qué bueno! Es espectacular, no tenemos que ir a ningún lado. Está bueno eso. Además, conseguí unos mango y ya te tengo preparado el hotel. ¿Qué hotel? ¿Un hotel? No, yo no voy a ningún hotel. Tranquila, no es un cinco estrellas, o sea, no hay jacuzzi, masaje tailandés, ni nada. No, no, pero igual, yo no me quiero ir a un hotel. No, me voy a quedar acá. No te podés quedar acá. ¿Por qué? Yo ya te expliqué, esta es la casa de mi suegro, ¿entendés? O sea, yo acá dormía con mi... ya te lo dije eso. No, pero ¿qué tiene? No, tiene que... tu comodidad, tu comodidad acá es una incomodidad para mí, ¿entendés? Yo no puedo hacer y deshacer en una casa que no es mía. Bueno, pero vos no entendés. Lo que pasa es que a mí lo que me está pasando no me pasó nunca en la vida. Nunca conocí a un hombre como vos. Así honesto, lindo, bueno, caballero. Ajá. Y siempre fui muy infeliz. Sí. Y ahora estoy re feliz. ¿Estás re feliz? Sí, estoy felizmente casada con el hombre que amo. Yo te... Amadeo. ¿Qué? Te amo. Chiquito. Ya está, ya está, ya está, ya está. Las tengo amordazadas en el living, ya está. ¿Eh? Hoy por ti, mañana por mí. Ya te ayudé. Chiquito, gracias, gracias. Por favor. Te debo una grande, vamos. Sí, sí, una grande buzarela me debe. No sé cómo te voy a pagar esto. No te preocupes, soy responsable y cripto. Igual no, no tengo apuro. Pero mirá, mirálo vos. Quilo, tirón. ¿Qué? Doblete con la... Te juro, te juro que se me fue de las manos. No sé qué hacer. Y claro, ¿cómo no se tome de las manos? Dos embrones, dos cosas impresionantes. Con la edad que tienen, con esa pubertad de que quieren salir para adelante. Comprate, ¿sabés qué? La pastilla es milagrosa si no llegás. O un complejo vitamínico. Se puede, se puede. Te estoy hablando en serio. Es un problema grosso esto. ¿Qué tenés? ¿Una trasera también? No. No, te estoy diciendo que tengo un quilombo con dos. Me decís que una tercera no es... Bueno, entonces hacerme caso. Yo a tu edad, yo a tu edad, era un poquito más grande que vos. A tu edad. Y tenía cuatro minas que eran un infierno. Y querían y querían y siempre habría que estar con el depósito. Hasta cinco. Llegué a ver una quinta persona que era un escocés que tenía unas gambas así como de Dolores Barrera y Tarantini. No puedo hablar, no puedo. Me encanta la anécdota, pero no puedo hablar con vos porque no es serio. No se puede hablar en serio con vos. Te quiero explicar. Un quilombo y no sé cómo. Te quiero explicar que a esta edad a vos te gusta todo. Te enamorás de la piedra, te enamorás de la tele, te enamorás de la cama, tal. Todo, 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 todo. Comprás todo y no querés quedar mal con nadie. Quiero llorar. Pará. ¿Qué? Un poco, te volviste loca. ¿Qué te pasó? No estoy preparada para estas cosas. ¿Por qué? Me novio hace un montón. Pero si yo soy tu esposa. ¿Pero qué esposa? Es un arreglo que teníamos del comercial, ¿me entendés? Bueno, siempre al principio, pero a mí... ¿Pero qué? ¿Pero ahora me pasan otras cosas? Yo te amo. ¿Te pasan cosas conmigo? ¿En serio me decís? Claro que sí, que me pasan cosas con vos. Pero en este momento, yo estoy casado. ¿Por qué no apareciste antes? ¿Te volviste loca? No, no me volví loca. Bueno, pues yo no puedo ahora. No puedo, yo estoy enamorado, estoy casado, tengo a mi mujer. Yo tengo que viajar a verla, ¿me entendés? Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Yo te puedo esperar. ¿Qué, me, 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 vos me esperarías? Sí, claro, te espero. Así vos te enamorás de mí como yo de vos. No puedo, no, no. ¿Cómo que no? Es la buena de comer pollo con la mano, pero yo no puedo, ¿entendés? No puedo, no, no, diablo, salí de acá. Salí de acá, mirá, mirá, mirá lo que tengo, ¿me? Yo estoy enamorado de la Sandy y esta es mi bebota, que yo la amo con todo mi corazón. Entonces no te cruces en mi camino, ¿me entendés? No me distraigas, no me distraigas. ¿Dónde están? ¿De quién buscás? No sé, cuando yo entré ya no estaban. Dejáte de joder. Ya cómo estás vos, Catita, ¿dónde estás? Que está mal, Catita. ¿Qué va a estar mal, Catita? ¿Catita de qué está mal? No me jodas, este, Rafa, ese... Le dijo a la Lucy que está, que... Seis meses de vida, ¿le quedan? Eso es por tu culpa, fiarrucí. Le mintió, le mintió, ¿sabés? Le mintió por tu culpa. ¿A quién le mintió? A Luchi. ¿Pero cómo va a mentir un angelito de Dios? Dejáte de joder, Rafa. Le dijo que se está... ¿Qué le quedó hace meses de vida? Bueno, a su razón no tendrá. ¿Eh? Que sí, que por algo se lo habrá dicho. Muy feo lo que dijo, no es una mentira. Dejáte de joder, carajo. Por algo se lo dijo, pensalo. A ver, ¿por qué se lo habrá dicho? ¿Pero cuál es el motivo? No entiendo. Encima me lo venís a preguntar a mí. No seas cara dura, fiarrucí, por favor, te pido. ¿No te das cuenta que las abandonaste? Las dejaste solas. Te odian, te odian. Claro, el señor no tiene problemas porque volviste con Luchi, ¿no? Pero ya están solas. Como yo, como un perro, estoy solo ahora. ¿Qué hiciste? ¿No enseñarías? Sí, ¿lo qué te pasa? Claro, te pasaste la vida cortando carne, cortando carne. Vos haciendo churrasco. ¿Qué sabés de lo que es la vida de nosotros? ¿Qué sabés de lo que son los sentimientos de una persona? No somos pedazos de carne nosotros. Vos pensás en vos, en vos y en vos todo el tiempo. Pará, no te calentes. Por eso se fueron. Pará, no te calentes. Decime dónde están. Dale, dale. No sé dónde están. Decime dónde están. Te pido, por favor. No sé dónde están. Y andate de mi casa, mierda. Y aparte vos venís del barro. De querer remar en el barro. Venís de la falopa. Y tenés ganas de recuperarte. Estamos todos contentos. Es lógico que quieras agradar a todo el mundo. Pero no se puede. Una mina te trae quilombo. Dos minas, multiplicás, es un desastre. Tío, de verdad no sé qué hacer. No sé qué hacer. Necesito un consejo en serio. ¿Y por qué no? Y dale... No, no, yo no... El tema es que... Ok, no son ni tres ni cuatro. Son dos. Dos. Lo mío son dos, pero quiero que sea una. ¿Con cuál te quedás? Ahí está el tema. Que yo no sé. Yo las quiero a las dos. Y dale a las dos. Dale a las dos. Pero si recién se peleaban. ¿Viste cómo se peleaban por vos? Pero tío, te estoy hablando en serio. No se puede hablar en serio con vos. No me podés. Ahora te calientas conmigo. Cuando vos no estás de acuerdo conmigo, yo soy un pelotudo y ya está. Ahora cuando... Ay, me gustó. Tenés razón. Estoy nervioso. No sé qué hacer. Bueno, dame bola. Hacé como hace tu viejo también. ¿Quién tiene que ver mi viejo? Y tu viejo también vino curtiéndose dos minas. Sos un fierro. ¿Eh? De pura cepa. Igual que tu viejo. Y que se cepa. Y que se cepa. Y que se cepa. Mi amor. Mi amor. Mi amor, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Por qué me atas? Mi amor, no me gusta. Mi amor. Mi amor, ¿sos vos? Morena. Mi amor. ¿Sos vos? Mi amor. ¿Vos no sos, Morena? No, por supuesto que no. Rita. Sí, soy yo. Soy yo. No puede ser eso. Una pesadilla esto. Estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. No me sentís. Estoy acá. No, no puede ser. Vos estás muerta. Estás muerta. Bueno, vos creyeron que estaba muerta, pero estoy acá. No, vos estás muerta y sepultada. Rita. Seguí pensando que estoy muerta, ¿verdad? Es el beso de una muerta. Estoy acá viva. Estoy viva y estoy acá con vos. Vamos a estar juntos para el resto de nuestras vidas, mi amor. No, no puede ser. No puede ser. Si te tranquilizás un poco, te vas a ir acostumbrando. Mirá. Mirá. Mirá, te preparé un trago. ¿Te preparé? ¡Moré! Te preparé un daiquiri que a vos te gusta tanto. ¿Querés? ¿Eh? ¿Querés tomar un poco? ¿Dónde está Morena? ¿Qué le hiciste? ¿Qué pensás? ¿Que la muerte es ella? ¿Qué le hiciste, Rita? Nada. No le hice nada. Debe estar desesperada buscándote, pobrecita. ¡Moré! 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 Mi amor, mi amor, no grites. ¡Auxilio! No grites, mi amor, no te va a escuchar nadie. Estamos en el campo, nadie te va a escuchar. Estamos vos y yo, nada más, mi amor. Estamos nosotros dos, nada más. No grites, por favor. No grites, o sea. O sea, sí, mi amor. Así. Así, así, así. Así ves, mucho mejor. Mucho mejor, así. Entendelo, Juan. Vos ahora sos mío. Sos mío. Disfrutemos, disfrutemos de lo que tanto soñaste, mi amor. ¡Ay! Ay, me mordiste. Me mordiste. No voy a ser nunca tu chorrita, nunca. Vas a ser mío, Juan. Nunca. Vas a ser mío, Juan. Vas a ser mío o te mato, ¿entendiste? O te entregás o te mato. ¿Qué? Acá me vine, ahorita. Acá me quedo, entonces. Me sigas más. Dale, por favor, Mateo. Me sigamos, no me sigas. Dale, por favor. Te doy, te doy, matené. Seamos felices. ¿Qué pasa? Seamos felices, está loca, loca. Dicen que está enamorada de mí, chabón. Pero tranquilos, ¿qué sucedió? No, nada. Que le digo que seamos felices. Pero, ¿qué? Vos tuviste... Escuchame una cosita. ¿Vos estuviste probando el producto? Pregunta. ¿Qué pasa? No, eso es un estudo. ¿Por qué te dice una cosa así? Esta mina está completamente chapa. Se le piró, se le piró el frasco, hermano. No, no abusó de mí, pero en realidad quisiera. Ah, bueno, espera, espera, espera. Ok, ok, ok. Vamos a organizar. Vamos a una cosita. Andá en la heladera, hay un freezer que no está muy lleno porque últimamente estamos pasando un mal momento. Poné la cabeza un ratito ahí. Mirá, vamos a comprobar, vamos a comprobar si está bien o no está bien. A ver. ¿Te gusta mi pelo? Sí, me encanta. ¿Viste lo que te digo? Está loca, andále, tomátela. Tomátela, no te quiero ver más. Bueno, no me sigas más. Andá, 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 andá. ¿A qué están jugando? ¿Vos estás loco? Yo estoy loco, no me voy a sacar de encima peor que una mosca, hermano. ¿Vos sabés que viene la gente de la embajada en un ratito nada más? Yo no te mentí, ¿eh? Yo tuve que emparnarme a la mujer del cónsul, que es horrible. Que hace años que no le quiero dar ni bola, me la tuve que emparnar para que vos pueda viajar a Estados Unidos. Vos tenés que estudiar esto y ya cenármelo. Es un peligro. No, no, no es un peligro. No me importa, viejo. Yo también estoy hasta los dientes en esta. Vos tenés que ver a Renata o los convences de estos tipos o no la ves más. A Renata ya sabe. Chiquitita, ¿querés que te prepare un té de valeriana? Mamá, déjala que hable. No, para que se calme, digo. Jo, me mandó un alimusín con chofer a mi casa. Oh, mi vida. Es un romántico empedernido, mi nieto. Vámonos, mamá. Vos no te callás ni aunque te grite el rey de España. Sí, si me grita el rey de España me callo y me caso con él. Eso. Lo hizo para proponerme casamiento. No tengo ranillo. Bueno, pará, Morena. A lo mejor lo perdiste. Se ve eso. Seguí contando, por favor. Y estábamos en un lugar tranquilos, solos. Y nos subimos a alimusín y ahí me desmayo. Estábamos tomando algo y me desmayo. Oh, ¿y qué pasó? Y nada, no sé, no sé. Cuando me desperté Juan no estaba y no se comunicó conmigo, no me llamó. Yo qué sé, ¿qué pasó? Ay, por favor, lo secuestraron. Por Dios, tenemos que tener el teléfono a mano, mi amor. Seguro van a llamar para pedir rescate. Callate, mamá. Es la última vez que te lo pido. No es tan descabellado lo que dice. Vos decís que a Juan lo secuestraron. ¿Pero quién? Rita. ¿Qué? Rita. Rita. Rita está muerta. Sí, yo creía lo mismo. Pero esto tiene el sello de Rita. Ay, Dios mío. No, para, para, Morena. Por favor, pongamos un poco de sentido común a esta charla. No, si vamos a poner sentido común, yo pienso que lo secuestraron. La chiquitita piensa que fue Rita. ¿Vos qué pensás? No, 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 no. Negra. Negra, para. Fierro, ¿qué haces acá? Negra. ¿Qué haces acá? No podés vivir acá, Negra. Es verdad, no sé si es una posilga o no, pero ¿qué haces aquí? Yo vivo donde quiero, Fierro, lo más lejos posible de vos. Pero te estás castigando el pelo. Vos me castigaste, me mentiste. Me prometiste cosas que no cumpliste, vos me castigaste. Yo sé lo que hice, pero por eso mismo, no, no, no. Volvé a lo de Rafa. No, Fierro, no quiero estar cerca tuyo. Yo te prometo que, este, que... No, no, no. ¿Por qué te escapás de mí? Es verdad. ¿Por qué te escapás ahora? En serio, no entiendo. Fierro, cortala. Yo vivo donde quiero. Yo vos no te molesto, no me molestes a mí. Pará. Sí, atendé, debe ser Lucía. Qué lindo, bárbaro. Pará, 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 pará. No te vayas, vení. Hola. Fierro, es importante. ¿Qué? No te puedo atender ahora, Lucy. Escuchame. Le pasó algo a Juan. ¿Qué le pasó a Juancho? Parece que lo raptaron. ¿Por qué tenemos que llegar a esto? ¿Por qué me obligas a hacer cosas que no quiero, mi amor? No me digas mi amor. Es que sos mi amor. Sos mi único amor. No, es inútil. Te vas a guardar esa tarde, Juan. No puede ser. No puede ser que estés acá. Estabas muerta. Vos estabas muerta. A pesar de ella. Yo fui a tu entierro. Yo estuve ahí. Sí, te vi. Te vi. Y me emocionó mucho que me hayas ido a despedir. ¿De quién era el cuerpo? Pobrecita, mamita. Ella fue la que se murió. Ahora, viste, al final las madres siempre terminan haciendo algo por sus hijos. ¿Cómo pudiste matar a tu mamá? Yo te juré que por amor a vos haría cualquier cosa y lo hice y cumplí. Sos un monstruo. No, Juan. No. No, no soy un monstruo. La quiero que vos cumplas tu parte, Juan. Quiero que aprendas a amarme. Quiero que aprendas a amarme. Rita. Eso es tan lindo. Eso es tan lindo. ¿Quién lo mataría por vos? Eso es tan lindo. Escuchame una cosa. Si mi mamá es como decís, dejame ir, soltame. No vas a conseguir nada así. Nunca te voy a dejar, mi amor. Nunca te voy a dejar ir. No puedo vivir si no estoy al lado tuyo. ¿No me entendés? Bueno. ¿Dónde nos conocimos? Dale. Tengo que estudiar. ¿Dónde nos conocimos? En Mariloche. Muy bien. Bien. A ver, ¿qué estábamos haciendo? Acariciando San Bernardo. No, nene. Estábamos tomando clases de esquí en el cerro. ¿Está bien? Sí. Bueno. A ver, sigamos. ¿Cómo está la parejita feliz? ¿Cómo anda? Bien. Acá estamos. Perfecto. Muy bien. Indicando. Bien, bien. Así, así. Viene bien, viene bien. La actitud, eso es lo lindo. La sonrisa. Estoy con buena, con buena, como se dice, bueno, no importa. Bueno, a ver, ¿cómo andan con la letra? Bien, bien, bien. Bien, bien, muy bien. Sí, sí, sí. Ojo que están por venir Smith y yo en cualquier momento. No hay que fallar, chicos. No fallemos. Bueno, estudiamos. ¿Cuál es el color allá? Así nomás te pregunto. ¿Color preferido de Amadeo? Ya. Tiki, 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 tiki. Verde Esperanza. Sí. Tararararán. Esperá, a ver vos. ¿Cómo se llama? O, esperá. ¿Dónde nació? Mejor dicho, ¿dónde nació el padre de Whitney? Oyo. Ohio, Ohio. No, no. ¿A dónde? Papá nació en Oklahoma. 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 ¿Dónde nació la mamá? ¿Dónde vive la mamá? De ella. Paso. No, no, así no. Carolina del Norte. Sí, paso. Te voy a decir paso todo. No me tiene que soplar. Así no pasas, Lila General. Pasas. Así no te vas a decir. ¿Tú podés decir que se encontraron al Juancho? Dejate de joder, Luz. Morena dice que estaba con Juan en una limusín. ¿Una qué? Esos autos blancos, largos, grandes. Parece que Juan le propuso casamiento a Morena. Sí. Pero de pronto Morena se desmayó y cuando se despertó Juan ya no estaba. Se lo habían llevado. ¿Pero quién se lo llevó, Luz? ¿Quién? Morena dice que fue Rita. Pero déjense de joder otra vez con lo mismo. Ustedes están tan gusanadas la otra. Dejate de joder. ¿Qué están diciendo? Bueno, llegó el momento de que nos distendamos. De que brindemos. De que disfrutemos del tampo tan hermoso. Te odio. Te juro, te odio. Nunca pensé que iba a sentir tanto desprecio por un ser humano como el que siento por vos. El amor al odio y un solo paso yo te voy a ayudar a darlo. Vamos a brindar porque por fin estamos juntos. Yo brindo por vos, mi amor. Toma. Salí, no quiero. Vas a brindar igual. ¿Entendés? Vas a brindar igual. ¿Estás rico? ¿Te gusta? Brinda por nuestro amor. Brinda. Brinda por nuestro amor. ¡Ah, salí! ¡Puta! Brinda. Brinda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si le pasa algo a Juan yo me muero. Pará, pará, pará. Tranquilísimo. No, pará. Yo quería llamar a la policía, pero me pareció que primero tenía que hablar con vos. Pero mi vieja tiene razón. Esto es un secuestro. Pero pidieron plata, Luz. Es que no hay otra explicación. Nosotros sabemos que lo derrita, no, 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 no puede ser, que es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Pará, pará. Pará un poquito, pará. Pará. El Juancho tiene celular. Sí, lo tiene porque Morena no lo encontró en la Lucía. Bueno, hay que llamarlo. No, Morena lo llamó. Nosotras lo llamamos. No contesta el teléfono. Lo llamemos de nuevo. ¿Querés un poco más, mi amor? ¿No sabes lo rico que está? ¿No ves ese teléfono? ¡Qué pesados que son! Me deben estar buscando. Uno no puede tener un momento de felicidad que enseguida te lo quieren cortar. Es tu papá. Deben estar desesperados, pobrecitos. Yo creo que... Creo que los tendrías que tranquilizar un poco. ¿Qué querés decir? Que hables con tu papá. Y que le digas todo lo que yo te voy a indicar. No, enviate. Yo no voy a colaborar con vos. Más te vale colaborar conmigo. Porque si no, ¿sabés qué? Vas a terminar mal. No solamente vos vas a terminar mal. Morena también. Porque hasta ahora no le hice nada. Pero si vos no colaborás conmigo... Le puedo hacer mal a Morena, ¿eh? Mucho mal. Esta casa nunca va a ser lo mismo sin mis dos princesas. Y yo tampoco. Chávez. ¡Catucci volvieron! No, no, no volvimos, Rafa. Nos tuvimos pierde la pensión. ¿Cómo? Que se fueron... Sí, apareció fierro. ¿En serio? Vos le dijiste dónde estábamos. Te juro que no dije nada. En serio, Chabela. Vino acá, preguntó por usted y dije que se habían ido. No sé, no... ¿Sabés qué debe ser? Que ese demonio de esta maña me siguió cuando la fui a ver. ¿Seguro que fue eso? No sé, seguro que fue eso. Entonces vamos a tener que tomar una medida con el tema. ¿Viste? Porque no puede ser que fierro nos encuentre en todos lados a dónde vamos. Bueno, qué sé yo. Pensemos algo, Chávez. Algo se nos va a ocurrir, ¿no? Sí, yo ya lo pensé, Rafa. Nosotros nos tenemos que ir y vos no tenés que saber a dónde vamos. Es para preservarte a vos también, ¿entendés? No. Que siempre fierro termina encontrándonos. No, no, no. No es así, no, no. Es así. Yo vine acá a decirte que renuncio al trabajo, que ya no podés contar más conmigo, que te agradezco todo, de verdad. No te pongas así, por favor. No me lo hagas más difícil, Rafa. Es que yo las voy a extrañar mucho. Yo no puedo más. Nosotros también te vamos a extrañar, Rafa. En serio. Despedite, Cata, Rafa. Dale, nos vamos. ¿Sabés lo que sufrí? Lo que sigo sufriendo. No se vayan, por favor. Rafa, por favor, te lo pido. Ayudanos. Cata, dale un beso a Rafa que nos vamos. Dale. Ay, que estuche. Dale, despedite. Y búscame en la cartería de espectáculos, en los diarios, ¿sabés? Que me vas a encontrar siempre. ¿Me vas a extrañar? Sí, sí. Yo también. Dale un abrazo, vamos. Dale, vamos, nos vamos. Mami, yo no me quiero. Dale, Catalina, apúdate. No, no, esto es muy triste. Para mí yo no me quiero. Cata, Cata, dale. Catalina. Cata. No, no contesta. No, entonces llamo ya mismo a la policía. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará con el Juancho, pará. Ay, atende, atende, a ver qué pasó. Hola. Hola, viejo. ¿Dónde estaba? ¿Qué le pasó? Me fui unos días. ¿Pero a dónde? ¿Por qué no avisó? Te estoy avisando, viejo. ¿Pero y a dónde fue? ¿Qué le pasó? ¿Cómo que se fue? Pará, dejá, pará, que está hablando Juancho. ¿Está mamá ahí? Sí, mi hijo, está mamá acá. Estamos muy preocupados por usted. Lo que pasa es que me peleé con Morena, discutimos y le fui unos días para aclarar la cabeza. Pero si Morena, escúcheme, mi hijo, le contó a su madre que estaba en una de esos autos, la grande, un limusine, y que se desmayó, no sé qué cosa, pero tú, usted no estaba mamá. Lo que pasa es que Morena se enojó porque nos peleábamos y ella pensó que con la muerte de Rita nos íbamos a casar. Entonces, como yo dudé, se enojó, se puso como loca. ¿Y por qué esa piba inventó toda esa historia? ¿No entiendes? Déjame hablar a mí. ¡Pará, Lucy! ¡Estoy hablando con el pibe! Hola, ¿lo escuchas, mi hijo? ¿Sí? Sí, viejo, viejo, te escucho. No sé, la verdad, porque inventó, no, 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 igual vos sabés cómo son las mujeres cuando las dejás. Si lo sabré cómo son las mujeres, no me hagas hablar. No te la agarres con Morena, pa. Ella está enamorada, enténdela, ¿eh? Entiéndanla, por favor. Bueno, está bien, mi hijo, está bien, quédese tranquilo. ¿Dónde está usted ahora? Yo estoy... Estoy en... Es un campo esto, un campo de un amigo. ¿Y de qué amigo? Prefiero no decirte nada, pa. Me voy a quedar unos días acá, ¿te jode a vos? Bueno, está bien, está bien, ya está, escúchame. Tomes el tiempo que sea necesario para pensar, para tranquilizarse. Y bueno, cualquier cosa que necesita, acá está su madre, está su padre, me ha pegado un telefonazo, ¿está bien? Gracias. Bien, 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 bien. Ya está. ¿Y al final, qué le pasó? Que la patea Morena se fue un campo a pensar, ya está, ya está. ¿Qué? Va a estar bien el pibe, está bien, ya está, ya se terminó, está todo bien. Bien, bien, mi amor. Todo va a estar bien, 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 bien. Muy bien, mi amor, muy bien, muy, muy bien, mi amor, muy bien, muy bien. Salí, mierda, mierda. No, 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 no me digas eso, justo ahora, Juan, que estaba todo bien, estaba todo barro. ¿Sabés una cosa? Que te portaste tan bien que hasta por un momento me olvidé de lo mal que me sentí cuando vi que vos y Morena en la limusín tenían los anillos puestos. Bueno, a Morena ya se los saqué. El anillo está acá, está acá, está acá. ¿Ves? Y vos, como prueba de amor hacia mí, ahora vas a tirar el anillo. ¿Lo vas a tirar? No, lo voy a tirar yo. Vamos a tirar a los dos anillos. Los vamos a tirar, los vamos a tirar, los vamos a tirar. Ya está, ya está, ya está. No tenés nada más que ver con Morena, ya está. Estás libre, estás libre. Además, te quiero recordar una cosa, también. No te podías casar con Morena porque todavía estabas casado conmigo. ¿Qué querés comer esta noche, bonito? ¿Eh? Voy a prepararme. Morena, ¿cómo te va? Estoy con poco tiempo porque tengo una audiencia. Decime, ¿qué necesitas? Necesito que exume el cadáver de Rita. ¿Eh? O de quien sea. Pero sé que el cuerpo que está enterrado no es el de ella. No, mirá, se hizo un ADN y no hubo duda de eso. Pero yo sí tengo dudas. Vos podés pedir lo que quieras, pero la realidad es que no va a pasar. ¿Por qué no? Porque ese pedido lo tiene que hacer la justicia o un familiar directo de Rita. Y vos no sos nada de ella. ¿Eh? Salvo que se compruebe que Rita esté viva, va a ser muy difícil que te acepten este pedido. ¿Quién son? Sí. ¿Quién? Tremenda cuartuda. ¿Qué hace, eh, Cortés y acá usted? No, Morena mentió porque tiene un temita. Eh, sí, tiene, tiene varios temitas, Morena. ¿Sabés algo? ¿Por qué? Es grande. Deje de mentir. Pero si yo no mentí. Sí, miente, miente. Acaba de hablar con el guancho. Acaba de hablar por teléfono y me dijo que se perdió con usted. Se pelearon. Pero si no nos peleamos. Acaba de hablar con mi hijo. Me trajo un poco de casamiento. Me dio un anillo. ¿Qué no vamos a pelear? Ok, we're going to start the exam. Sí. Este es mi compañero. Es asistente de consul. Es 15 años que aproximadamente está investigando fraudes de parejas ilegales. Tratan de unirse solamente para obtener el green card. Lleno de car, lleno de carca. Mostra, tenés que tener cuidado. Pero no, no es nuestro caso. Nosotros nos amamos muchísimo. ¿No, Sweetie? Sí, Tweety me dice. Por el pajarito. La cosa. Sí, es mi dibujo animado preferido. Ok, we don't have much time. We're going to start. Vamos a comenzar. No tenemos tiempo. Bueno. Bien. ¿Dónde se conocieron ustedes dos? En Mariloche. Ok. Mariloche. El telecarril. Ok. ¿Cuál es el nombre del padre de su esposa? Robert. ¿What? Redford. ¿Qué acto? Lo estaba viendo en el cable. Ok, ok. Please, please. Limítese a contestar las preguntas. Please. Ok. Sí, no. Que me acordé. Me acordé y... ¿Por qué no sigue conmigo? Ok. Bueno, ¿cuántas hermanas tiene su marido? Alguna nada más. Karina. Es divina. Sí, mide más o menos un metro sesenta y cinco. Muéstreme el anillo, a ver. Me lo sacó ella. ¿Quién es ella? Rita. Ah, bueno. Está pirada esta piba. Rita está muerta. No, no está muerta. No está muerta. Y está atrás de todo esto. Yo le acabo de pedir a él que exume ese cuerpo. Sí, no, pero no se puede. Este, acá no se va a sumar nada. Déjese de joder. El Juancho está en el campo relajado, tranquilo. Así que no lo joda, no lo moleste más. Juancho se peleó. ¡Me lo acaba de decir él! ¡Piba! Por favor. Sí. ¿Qué va a hacer? Traiga para acá. Traiga para acá. Traiga para acá. Traiga para acá. Déjelo en paz. Vamos, cortese. Bueno, vamos. ¿Eh? Fierro, por favor. Hasta luego, amores. Pase, pase. Fierro, no. Fierro, escuchá. ¿Por qué? ¡Escúchame! ¡Escúchame! Entendeme. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Juan, por favor. Después de la señal, deja tu mensaje. Gracias. Juan. Yo sé que ella te tiene, mi amor. Yo te voy a ayudar Bueno, hay que esperar un poquitito No digo que estuvieron brillantes Pero se afaron muy bien Bueno, escuchamos la cosa Estos son tipo Matrix, viste Con los trajes, con los cosas Mirá la cara que tienen Para mí está muy en el horno, chinos, a favor A ver, acérquense, por favor A ver, chicos La novia La novia, los esposos All this exam Estamos estudiando las variables del examen Realmente podemos confirmar Que han pasado el examen Congratulations Now, pudimos comprobar Que ustedes se conocen hace mucho tiempo Y que se aman realmente Ok, so Sorry Well, well Creemos que Estamos como para Comenzar Wait, wait, wait Wait Then we have a little problem Maestro ¿Cómo le va? ¿Qué necesita? Barriendo un poco Sí Escúcheme Isabel 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 que tiene una pibita Que se llama Catita Ah, sí Ah, la conoces Isabel Sí, está No, no están Ah, no está Ah, se fueron Y no sabe que la vuelve No, no van a volver ¿Cómo que no van a volver? Dejaron la pensión ¿Cómo que la dejaron? O sea, se fueron A mí lo que me llama la atención Es que la señora Paga por un mes Por adelantado Ay, para mí que es grave la cosa Porque mira que perderse la guita ¿Eh? No No van a volver Está bien, gracias maestro Siga barriando Cata, dale Salí, mi amor Catucci, abrí Por favor, te pido Dale Tu mamá tiene razón, mi amor No hay otra forma No hay otra razón Dale Vamos, hija Dale Qué cosa Esta chica es dura, ¿eh? Ay, al fin Dale Vení, vení para acá Venga con el tío Venga, venga acá Dale, Cata Ya va a pasar Yo sé que todo esto es feo Pero es lo mejor que podemos hacer, ¿sabés? A mí también me duele irme Sí, pero si no, nos irían Bueno, porque Cuando seas más grave Vas a entender estas cosas A veces uno Se tiene que ir de los lugares Aunque quiera mucho a las personas No, pero Si la gente quiere mucho a una persona Se queda para siempre con esa persona ¿Saben qué? Yo voy a buscar agua a casa para tomar Y tomamos algo No, no, pará, pará, Rafa No, no Vamos, agarramos las malijas ¿Quién es? Rafa, me abrí la mano Ay, ay, ya voy Esperá un segundito Ay, ¿qué está acá? ¿Qué hace? Escóndete en el baño No Rafa, por favor Dale, ya va a despeinar Rafa, dale Ya voy Estoy en el baño Esperá Este hombre me enerva Por favor Hola ¿Están acá? Rafa Fui a la pensión Y me dijeron que las pibas se fueron Loco, de verdad ¿Yo qué hice? Dale, dale Que a vos te cuenta todo Isabel, a dónde fueron Decime dónde están Yo te digo que yo no sé nada Fierruitsi Así conmigo no te ven Que no hablo Ni chino ni japonés Dale, loco Fuera de juego Decime ¿Eh? ¿Dónde estás? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es el problema? El problema es Ella tiene una deuda con ¿Qué problema, no? Impositiva con los Estados Unidos Pero hay que pagar ¿Cómo te vas a vivir, mi amor? Mi amor, mi amor Cuando vas a vivir los Estados Unidos Hay que pagar la BLA Igual que acá No, no, no Es algo más importante Que la BLA Pero escuchemos La deuda es con el fisco Con el fisco de los Estados Unidos Con eso no se jodan Pero si ella tiene una deuda ¿Yo qué tengo que ver? Mucho Mucho Usted es el marido Por tanto Usted es Deudor solidario De ella Ah, por carácter transitivo Hasta que ella No pague Estar hasta la mano en él No, no, no No, no, no No pague la visa Claro ¿Y la visa tampoco? No, hasta que no pague Por eso Vamos a poner Pañuel frío Págalo un segundo ¿Qué hacemos? ¿Vos me debes hacer con la compu Ahí la moratoria Y la vamos pagando? Tampoco debes ser tanto ¿Cuánto es lo que se debe? Joder ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es 848.324 dólares Con 24 centavos Rafa, no te calenté Porque yo no me pienso Mover de acá Hasta que vos no me digas Dónde está Dejate de joder Dale, dale ¿Te pido un favor? Andate Cortala, ya está Estoy acá Listo, solo me pasa a Rafa ¿Ves que estaba acá? Bueno, yo te digo Yo no pensaba abrir la boca Aunque me meta No sé Aguja debajo de las uñas Porque soy un torturador Ya lo sé Por favor Llévate a Cata un rato A tu casa Cortala Está bien, está bien Dale Vamos, Cato No, no te quiere ¿No ves que no te quiere? Sí, me quiere Está enojada ¿Qué te pasa, loco? ¿Por qué me perseguís A todos lados? No entiendo Porque no me parece Que sigas escapando Estás como una delincuente Este es tu lugar No, este fue mi lugar No es más mi lugar Fierro, me tengo que ir ¿Por qué eres? Decime por qué ¿Por qué te estás escapando? Porque yo te amé Yo también te amé Sí, pero yo te sigo amando Y yo sé que a vos Te pasa algo conmigo Pero Pero que no podemos estar juntos Entonces lo acepto y me voy Negra, pero yo no puedo aceptar Que Yo no sé cómo voy a vivir Si Tenerte lejos a vos Eso, digo Decime qué hago Para 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 tenerte cerca Decime qué hago Y yo lo hago De verdad Dejá a Lucía Dejá a Lucía Y yo me quedo Estás pensando en ella, ¿no? Basta, Juan Basta, basta Olvídate de Morena Nosotros vamos a ser muy felices acá Yo voy a trabajar Te voy a atender No te va a faltar Nada Nada, mi amor Nadie nos va a molestar Nadie Y vos vas a aprender a conocerme Y me vas a amar Como me lo merezco No, jamás te voy a amar Jamás Jamás Nunca te voy a amar Basta, basta Nunca te amé Nunca, nunca Basta que me estás lastimando Estás loca Estás loca Loca ¡Cállate! Es una loca Bueno, es una loca ¡Cállate! Loca de mierda Es una loca ¡Cállate, Juan! Te odio Te juro, te odio Como no No odia a nadie Te odio, te odio No podés, no podés odiar a la persona que amás No podés odiar a la persona que amás Nunca la vas a odiar Sí que te odio, Rita Te odio, te odio No entendés que no te amo Ni aunque me tortures No te voy a amar Ni aunque me tortures Yo la amo a Modena Y no quiero que me digas que me amás No, no te lo voy a decir nunca No te amo nada No, no, no te amo Sí que me amás Es verdad Sabés que cuando me desates Me voy a juntar con Morena Y voy a ser feliz con ella Y vos te vas a quedar sola Te vas a pudrir Te vas a morir sola en una cárcel Yo voy a tener hijos con Morena No, no No, no No, no No, no va a pasar No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Nunca va a volver No No ¡Nunca la vas a volver a ver! ¡Nunca la vas a volver a ver! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca la vas a volver! Para compartir la vida, para celebrarla Para agradecerle siempre y para perdonar Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta Allí están los importantes